Como con el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General Mata Figueroa, quienes se encuentran a esta hora en la lista, en la isla de Margarita y tienen algo que informar al país. Buenos días Ministros, bienvenidos a Despertó Venezuela, estamos con ustedes. Hola Daniel, buenos días para ti y para todo el país. Estamos con usted Ministro, adelante. En efecto nos encontramos aquí en el puerto del Huamache. Queremos informarle al país que dentro de pocos minutos, con el favor de Dios, estaremos recibiendo la Fragata 22, que trae a bordo a los familiares de los peñeros que han sido rescatados en horas de la noche. Ya están aquí presentes los familiares, estamos, repito, a pocos minutos de recibir a los primeros rescatados con vida, perdón, sanos y salvos, gracias a Dios. Y estamos también, queremos aprovechar la oportunidad también para informar, Daniel, que a las 6 y 30 de la mañana del día de hoy, el helicóptero que trasladó al personal médico en la noche de ayer a la Fragata, un helicóptero modelo 212, matrícula AB, de la Armada Bolivariana 0308, repito, helicóptero que trasladó en horas de la tarde de ayer, tres médicos que abordaron la Fragata y acompañaron a estas personas.